La Paz Total La Paz Total Es una sublevación de elementos armados que están buscando los dos grandes negocios que hay en el país. La explotación inmisericordia de los ríos para buscar oro, pero sobre todo la cocaína. Esa es la Paz Total en el sur occidente del país. También la Paz Total. Por favor, no creen a uno tonto de capirote. La Paz Total. La Paz Total en Colombia está muy complicada, mi querido Demar. No sabemos, teníamos compromiso con nuestro invitado, el coronel Luis Alberto Villamarín. Parece que ha tenido dificultades, pero eso no nos priva de hablar de la Paz Total, de la Paz Total que hay en Colombia. En Bogotá subieron los homicidios un 17%. Y la alcaldesa no dice una sola palabra. ¿Cómo le parece esa cifra? 17% de aumento en el número de homicidios en Bogotá. La situación en Antioquia es gravísima. La situación en los pozos, Caquetá, pues ya la vimos, ya la presenciamos. De manera que esta es la Paz Total de Gustavo Petro. ¿Cómo les parece a ustedes la Paz Total? La Paz Total, doctor Fernando, que evidentemente lo que nos ha llevado es una situación mucho más compleja en momentos en que el presidente Gustavo Petro anuncia que va a hacer negociación y diálogo político con lo que llaman ellos las disidencias de las FARC. Ya reconoció a 19 representantes y ya les solicitó también al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que se suspenda las órdenes de captura en contra de estos terroristas. Vamos a ver cómo lo hace. Lo que ha dicho Gustavo Petro en las últimas horas es que él no va a negociar su gobierno, no va a negociar con narcotraficantes, pero pues lo está haciendo con unos sujetos como reconocidos, doctor Fernando, que son parte de lo que él llama las disidencias y que han estado en el narcotráfico por mucho tiempo, desde siempre han estado en el narcotráfico. Y el ELN está hasta el hocico en el negocio de la cocaína en este momento y está negociando con el ELN. Ya vamos para la tercera ronda de negociaciones. Esta tercera se cumplirá en Cuba. Cuba, sí señor. En Cuba, en Cuba. Ya hicieron una ronda de negociaciones. ¿Dónde fue la primera? Porque la segunda fue en México. La primera fue en Caracas, la segunda en México y la tercera será en Venezuela. En Cuba. En Caracas, en el Hotel Humboldt. Sí, señor. Un sitio muy hermoso, de manera que la están pasando muy bien, por cuenta de quién se trasladan de un lugar a otro esos miembros del ELN. ¿Quién les paga? ¿Quién los mantiene? En los mejores hoteles, en los sitios más exclusivos, tanto en el Hotel Humboldt, en las cercanías de Caracas, como en México, como en Cuba ahora. ¿Quién paga eso, Demar? ¿Os ha preguntado? Pues, por una parte, sabemos que sí hay un salario que paga el gobierno de Colombia a los que él llevó para que fueran negociadores, ¿no? Ah, bueno, los suyos, desde luego, están cumpliendo una función pública, la función de negociar la paz. Personas, algunas de ellas muy ilustres, que están reunidos con el ELN, que es especialista en conversaciones que no terminan en nada. ¿Cuántos intentos de negociación se han hecho a través de la historia con el ELN? Unos 12 o 13 intentos, doctor Fernando, de negociación con el ELN, que nunca han terminado en nada. Y recuerdo, pues, algunos muy famosos en sitios muy estratégicos y muy costosos. Claro, claro. La paz con el ELN no ha sido cosa gratuita. De hecho, para quienes se están preguntando cuáles son esos salarios de los que hablamos o horarios que le están pagando mejor a los que hacen parte de la mesa de negociación, pues se trata de contratos de prestación de servicios para que vayan como negociadores por 19 millones de pesos mensuales. Eso es lo que vale cada uno de los miembros negociadores del gobierno en estos momentos. Primero en Venezuela, luego en México y ahora en Cuba. ¿Qué pasó en esos diálogos de México? Pues no ha pasado mayor cosa. Lo que se ha buscado y han estado dialogando desde el 15 de febrero ha sido el famoso cese bilateral. Y todavía no hay ninguna noticia que indique que efectivamente se va a lograr el cese bilateral. Por lo pronto, seguimos pagando mensualmente los honorarios de nuestros amigos de la paz para poder llegar a un acuerdo con el ELN. ¿Cuántos son los delegados de Petro para estas conversaciones? Los delegados de Petro, ya le digo cuántos son. Bueno, hay varios. A ver si tengo por acá la lista de esos delegados. A ver, está Dayana Úrsula, Álvaro Matayana, Nigeria Rentería, Orlando Romero. A ver, ¿nos va contando usted? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete personas que veo aquí en la lista. El doctor José Félix Lafori lo tiene en la lista. Claro, también está aquí en la lista, sí señor. Bueno, no es una cifra estrofalaria, 19 millones de pesos mensuales. Nada, pues que uno diga, ahí está la quiebra del país. Pero, pues eso tiene alguna significación porque son esfuerzos en vano, en vano. Y la gente sabe que eso no va para ninguna parte y que esas rondas de negociaciones no concluyen. Eso se sabe de antemano. Y por eso, antes de que se adelanten las negociaciones en un sitio, ya están pensando en el próximo sitio. El próximo va a ser en Cuba. Se van para Cuba. Bueno, que vayan bien premunidos de cosas porque en Cuba no hay nada, ¿no? Pero José. Bueno, en Cuba hay, pero solamente para el régimen de los Castro y seguramente para los del ELN, ¿no? Recuerde usted que cuando se negociaba lo que llamaron la paz con las FARC, estos sujetos de las FARC lo pasaban muy bien, montados en catamarán, bebiendo champaña y fumando puros. En los sitios más exclusivos de la ciudad. Claro, claro, claro. Donde no se ve la pobreza, además, ¿no? Porque ahí no se ve la pobreza, por supuesto. En esos sitios exclusivos no se ve la pobreza porque ellos no pueden ir a esos sitios, no se pueden retratar allá. O sea, ningún revolucionario que se respete va a los barrios pobres de Cuba porque entonces sería un contrasentido. Estos revolucionarios viven a sus anchas. Bueno, ya se sabe dónde van a ser las conversaciones en Cuba. ¿Cuándo empiezan primero? ¿Cuándo terminaron las de México y cuándo empiezan las de Cuba? Están finalizando. Las de México no han finalizado todavía, doctor Fernando, y deben arrancar las de Cuba a final de este mes. Este mes tiene 31 días. Así que todavía falta camino para conocer exactamente el momento de inicio de esa nueva ronda de negociaciones. Por lo pronto hicieron un comunicado de... La verdad sí debe ser muy aburrido estar con un grupo de personajes como esos que han secuestrado, violado, asesinado a tantos colombianos, volados, oleoductos. Hablando de qué. Qué difícil. Se sabe que están en plan de tomar del pelo y de ganar tiempo y de mantener al país en vilo. El país viene la paz total. Vienen las conversaciones con el ELN, grupo de narcotraficantes. A la gente se le olvida que el ELN se pasó de lleno del negocio de los atentados a los reductos Cañol y Moncoveñas, que fue espantoso, espantoso, con unos daños ambientales gigantescos. Se pasó de eso a la cocaína. El negocio actual del ELN, la cocaína, téngalo presente y a propósito. ¿Sabe usted por qué, doctor Fernando, hablan de la paz en Cuba? Le voy a dar una pista y me parece que ellos saben para dónde apuntan. Recientemente se corroboró la disposición de mantener a Cuba entre los países que patrocinan el terrorismo, recuerda usted, por parte de los Estados Unidos. Pues en reacción a eso, leo el comunicado que hicieron desde el gobierno de Gustavo Petro y mire usted los términos en los que se dirigen. Las delegaciones de paz del gobierno colombiano y el ELN agradecen profundamente al gobierno cubano y a su pueblo, vamos a ver que sea cierto, por la disposición incondicional y el apoyo fundamental que desde hace más de cuatro décadas han brindado a los esfuerzos de construcción de paz en Colombia. Entonces seguramente con esto Cuba va a presentarse al mundo, no como un patrocinador, auspiciador o apoyo del terrorismo, sino como un país que busca la paz en el mundo. Sí, armando las guerrillas que operan en Colombia, todas han sido armadas en Cuba. El señor Gustavo Petro, él estuvo en Cuba, yo no sé si estuvo en Cuba, pero en todo caso el M-19 recibió elementos de combate e instrucción en Cuba, como el EPL, como el ELN, como las FARC, todos han sido adiestrados en Cuba y manejados desde Cuba, por el gobierno de Fidel Castro, que estaba en su momento interpretando los deseos en Rusia de hacer de los Estados Unidos y de su entorno inmediato un lugar invivible. Eso tenía un sentido geopolítico muy claro, pero pues ahora uno no sabe las cosas como están, aunque parece que el presidente Biden está coqueteando con Cuba y que no es imposible que le den a Cuba estatuto especial. Cuba que vive literalmente de los cubanos que salieron fugitivos del país, que llegaron a otras partes, pero especialmente a los Estados Unidos, donde han creado unos elementos de trabajo y donde se han incorporado a la sociedad americana de una manera admirable, extraordinaria. Y ellos le mandan dinero, remesas a sus amigos y a sus parientes que se quedaron en Cuba, muriéndose literalmente de hambre. De eso vive Cuba. Yo no sé que tenga otros ingresos porque hasta el azúcar se acabó en Cuba. ¿Usted ha visto esa noticia? Sí, doctor Fernando, claro no. El primero gran productor de azúcar del mundo. Bueno, lo tomó el comunismo y acabó hasta con el azúcar. Cuba no produce ni siquiera azúcar. Es increíble cómo, pues obviamente todo se acaba a través del comunismo que vive Cuba, porque Cuba sí es el paraíso del comunismo, por supuesto, y no digo paraíso porque sea lo mejor, evidentemente. En tanto que otros países como Venezuela o como la Argentina o como Bolivia o como Chile y ahora Colombia buscan a través del socialismo acercarse a ese comunismo. Entendiendo, entre otras cosas, y vale la pena aclararlo, que el socialismo del que hablan en esta zona del mundo es el primer paso para llegar a ser comunistas. Lo que no nos hace ser comunistas todavía es que hay muchos partidos políticos. Solo que en Colombia nos han dado cuenta que de esos casi ya 28 partidos políticos que existen, más de 20 son partidos de extrema izquierda. Así vamos. Así vamos. Entonces conversamos con el ELN, entonces los balzados en armas hacen lo que les da la gana. El ejército y la policía tienen instrucciones de no intervenir. Se dejan humillar, se dejan secuestrar, se dejan maltratar cuando les da la gana a los narcotraficantes. Esa es la situación que se vive en el país. Bueno, pues uno de ellos, uno que fue guerrillero militante, y militante supremamente peligroso. A la gente se le olvidan las biografías, que era lo que hacía el señor Petro en el M-19. Una de las cosas que tenía, de las funciones que tenía que cumplir, era vigilar a las personas que secuestraban y que metían en unos hoyos inmundos, donde perdían la razón, perdían el juicio, y Petro era el vigilante de esos hoyos, de esos huecos, de esas prisiones populares. De eso que llamaban las cárceles del pueblo. Las cárceles del pueblo. Sí señor, donde tuvieron al doctor Álvaro Gómez Hurtado. Pero pues no solamente a él, hubo otras personas que literalmente perdieron el juicio y que salieron destruidas de esos sitios atroces, que son unos huecos de una gran profundidad, donde vivían en un espacio de dos metros por dos metros. No se podían mover para ninguna parte, y condenados a muerte, y esperando que los rescataran. Que pagaron el rescate a los que lo estaban demandando. Las cárceles del pueblo. ¡Qué mala memoria tiene la gente! O cómo desconocemos nuestra historia, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, hemos lamentado no haber contado con nuestro invitado, el coronel Villamil, será en otra ocasión, ¿no, Demar? Pues doctor Fernando, sí, lamentablemente logré tener conexión con él vía WhatsApp con el coronel Luis Alberto Villamarin hace unos 10 minutos. Me ha dicho que tiene dificultades seguramente con su teléfono. Bueno, algo pasó. No entró la llamada y no pudo ver los mensajes tampoco, pero bueno, ya veremos cuándo podemos tener esa conversación, porque es un hombre que conoce muy bien la situación de orden público en Colombia y sabe qué es lo que está pasando en nuestro país en estos días.